Vamos con la señal de Araceli Romero que se suma a Tarde Noticias para Información en Vivo y en Directo. Ara, ¿cómo estás? Muy bien, Solange. Y de más agradecida a la familia Duré que nos recibió hoy en su casa. Estamos en la zona de San Lorenzo, cerca de la calle Sánchez Benítez, ya al límite de Capiatay. Vamos a conocer un poquito la historia de una joven de 18 años, muy guapita, Fabiola, muy inteligente por lo que ya pudimos conversar. Y ella padece de un tumor en la cadera que, ¿hace cuánto tiempo ya te dejó sin poder moverte y en silla de ruedas, Fabi? 17 años. Y después los 18 años, lo que ya no podía amarlo ni levantar mi tela. No podía levantarme así sola y eso. Tengo que estar así en mi mamá, atajándome en mi mamá, porque si no me caigo. Y vos siempre trabajaste y le ayudabas a tu mamá un poquito en la casa. Y sí, antes trabajaba, gurí, le ayudaba a quesar un poco, pero ahora no puedo más de eso. ¿Y qué te dijeron en el hospital cuando te fuiste a realizarte tus análisis? Y me dijeron que tengo tumor en la cadera y agarró todo mi hueso del tumor. Ya se agrandó, ya era chico, pero ahora se agrandó ya. En un año creció rapidísimo. Sí, creció rápido. ¿Y los medicamentos, mi amor? ¿Qué medicamentos te recetaron los doctores? Y uno cuánto, cetamol con codeína y después uno cuánto más ahorra. Y hay dos que faltan, cetamol con codeína y el otro. ¿Son costosos? Sí, caro. Ese codeína es lo de caro también y el otro también. Los dos son caros. ¿No hay luego ahí en el Inca, mano? No, no hay ahí. Se tiene que comprar ahorra. Se tiene que comprar la farmacia, ahorra esos dos remedios. ¿Cómo hacen, Fabi? Porque tu mamá te cuida 24 horas los 7 días, ¿verdad? Entonces no sale más a trabajar tampoco. Y no, no puede más salir. Por eso no puedo quedar sola ni con ella tampoco. Porque ella no... Ella es chica todavía. Y no me puede ayudar así a levantarme. Eso no me tiene fuerza. Le levantó un poquitito. De hecho es que le estamos viendo a la señora Nilda. Acá está su hermanita de 13 años, María. Y, Fabi, ¿en qué podemos ayudarte? Yo a lo menos acá a simple vista veo de que necesitas una nueva silla de ruedas y también sábanas para poder cubrirte, entre otras cosas. Y sí, silla de ruedas, sábanas y así para la mercadería y eso. Y unas cuantas cosas. Para consultar y eso. Para consumir y eso. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ya un poquito lejos. Y con el Uber y mi hermana. ¿La que te ayuda? Sí, mi hermana. Y ya no consiguió para ir ahí. Porque ahí en calle y no íbamos todos de balde. En calle y después ahí sobre Maricalo, después de esa clínica que hay. Ahí no hay nada de estudio. ¿Y cuánto le cuesta movilizarse así con Fabiola? Y con Fabiola así entrepasaje y eso ya, ¿cómo te digo ya? 150, pues. Y ahí para... ¿Y suelen prestar el dinero o cómo hacen? Mi hijo a veces tiene así para hacer algo, se le llama así para limpiar así a una casa y eso. Ahí no completa. Y entra mi tía y eso. Ahí da el tambor. ¿Y cuándo? Mi hermana. De acá al lado. Van a la cita. Bueno, Fabi, ¿y cuándo fue la última vez que te fuiste al hospital, tu última consulta? Y el último, la que nos fuiste fue para el coso, la tomografía que me hicieron, Curi. El último era ese y después dentro de siete días tengo que ir, ¿no? Ahora se le dio. ¿Qué te hicieron, doctora, en tu última consulta? Y que tengo tumor y el tumor agarró tu oído a mi hueso. Y después dentro de siete días tengo que hacer ese otro, ¿no? Quimioterapia. ¿Iniciás la quimioterapia? Sí. Para ver cómo evalúo. Y después tengo que hacer, tienen que colocarme ese lote, sí. Te escucho, Rolando. No, era justamente... Espera que voy a ponerte en altavoz para que te escuchen también acá. No, era justamente... Justamente eso es lo que quería consultarle, si ella estaba siguiendo el tratamiento y ahora ella nos confirma que va a empezar un proceso de quimioterapia buscando revertir ese tumor. No sé. Sí. Para que el tumor salga de ahí, de donde está por mi hueso. Porque si me operan, hay riesgo, que pierda mi pierna. Por eso es lo que quieren que desaparezca ese tumor de ahí. Que dieron chance los doctores, altas posibilidades. Para eso la quimioterapia, eso para no entrar en operación y eso, porque si no puedo perder mi pierna, pues si entró en una operación y eso por el que uno agarra todo y todo mi hueso tapó todo y todo el tumor. Y por eso. En un año tan rápido avanzó, ¿verdad? Y sí, en un año, rápido creció. Porque era chico, pero más rápido creció en un año. Otra vez. Y la quimio, todo lo que conlleva, ¿verdad? Es un tratamiento muy fuerte, Rolando. ¿Dónde se va a hacer la quimioterapia? En el INCAM. En el INCAM. Hospital de cáncer. Y los medicamentos que nos estabas contando, que te recetaron, también fue ahí en el INCAM. En el INCAM también te medicaron, ¿verdad? De ahí empezó tu tratamiento. Sí, de ahí, porque en muchos hospitales nos fuimos, pero después no yo admití eso, no derivaron ahí en CAN, Rolando, pero el medicamento, algunas cosas no hay ahí. Se tiene que comprar, Rolando. Y son muchos medicamentos. Rolando, sí, es que... Sí, porque vos sabés que... Muchos medicamentos. Sí, muchos medicamentos. Vos sabés que Araceli es muy penosa. Sí. Su situación, la situación de Fabiola, porque ella necesita de muchas cosas, ella necesita medicamentos, ahora con la quimioterapia necesita un mejor cuidado, va a necesitar de muchas otras condiciones también. Entonces, son varias cosas lo que ella necesita. Imagínate, ella va al INCAM, que es un hospital público, esperando tener allí los medicamentos, que sea lo menos costoso posible, lastimosamente muchas cosas no consiguen, tienen que comprar de la farmacia porque no hay remedio. Pero es una situación dolorosísima, es una situación dolorosa para una familia que tiene que estar batallando para poder conseguir eso también. Bueno, el número que vemos... Sí, Rolando Solange, de hecho que ellos trabajaban en las casas, ¿verdad?, ayudándoles a personas mayores, de hecho que Fabiola le ayudaba a su mamá. Vemos su vivienda, son una familia muy valiente, muy humilde y necesitan también nuestra ayuda. Porque la más pequeñita no tiene cédula de identidad y por ende no está yendo a la escuela. Entonces también podríamos ayudarles un poquito en eso para aliviar o alivianar la carga que lleva esta familia, luchando un poco con la enfermedad de Fabiola, pero también Nilda. ¿Vos tenés por lo menos el certificado de nacimiento de la pequeñita? Sí, tengo. En el ropero tengo el tango guardado. ¿Qué pasó con...? ¿Por qué no le pudieron realizar el documento de ese ID interior? Y ese yo no me completaron una firma que faltó, bueno, lugar de nacimiento. No le pusieron a hacer ahí. No pude sacar su cédula y con ese la escuela me pidieron, pues. Yo le entregué eso a ellos. Pues después de ahora que empezó otra la escuela me pidieron su cédula y le dije bien que no tengo todavía ahí. Y por eso lo que... no sé, iba más por ir a la escuela allá. Pues no tenía por el documento porque me dijeron que cuando tenga el documento para que le metas a él. Ahora nosotros esperemos que con este caso que estamos mostrando a la teleaudiencia se puedan sumar y principalmente las autoridades de salud puedan también tener en cuenta este caso en particular. Ahí está el número de ellos de contacto porque necesitan muchas cosas, desde víveres, medicamentos, tanto es la necesidad, lo importante es que Fabiola se reponga, vamos a estar acá acompañando y ojalá pronto tengamos noticias positivas. Ahora vamos a darle seguimiento al caso de Fabiola. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Gracias.